En la situación específica de la SRN 22, la escuela número 5 y los anexos tanto inicial, primaria y cepja que conviven en un mismo edificio educativo que es de la localidad de Guardia Mitre tenemos una situación que venimos demandando y ustedes son testigos año tras año en el inicio escolar con una situación que hoy nos preocupa aún más que tiene que ver con el deterioro real que tiene el edificio y una preocupación en relación al peligro de vida que tienen los estudiantes y los trabajadores y trabajadoras de educación con un informe que se está esperando nuevamente tanto del área del consejo escolar a nivel local como un compromiso a nivel provincial en la última paritaria de trabajar en profundidad lo que es el arreglo del techo de la escuela que hasta ahora no está confirmado con papeles escritos pero hay versiones de que no sabemos la cantidad de agua que puede soportar por una posibilidad de derrumbe del techo La denuncia que hicieron las familias hacia la Defensoría del Pueblo también está actuando en la Secretaría de Trabajo haciendo la presentación como trabajadores y trabajadoras de educación para que realicen una inspección y que garanticen que la población pueda estar en ese edificio Esa es la situación, esperamos que lamentablemente las clases se suspenden cada vez que llueve venimos de una semana con bastantes lluvias también tuvimos una reunión con el Intendente que ha manifestado también su preocupación y las gestiones que ha realizado y en función de eso el compromiso está presente, esperamos que se cumpla hay alternativas que la escuela ha manifestado tanto de la comunidad educativa como la comunidad educativa en cada uno de sus actores para que haya una posibilidad de una resolución en corto plazo